Carles Puigdemont se ha reunido en Bruselas con el presidente del Parlamento de Cataluña para cerrar los detalles de la investidura. Piden al Gobierno Central impunidad para el expresidente y que la sesión prevista para el próximo martes 30 de enero se celebre, dicen, con normalidad. El presidente Rajoy insiste en que hará todo lo posible para que se cumpla la ley. Rugger Turrent se ha desplazado hasta Bruselas para entrevistarse con el candidato a la investidura. Puigdemont insiste, su objetivo es que se celebre la sesión con normalidad y para ello pide impunidad. Nuestra exigencia a los demás, especialmente al Estado español, que es quien ha creado esta situación de anormalidad democrática, es que retiren todos los elementos que impiden la normal celebración del Pleno tal como sería el deseo de todos. Carles Puigdemont tampoco descarta otras vías como una investidura a distancia. El presidente del Parlamento asegura que es necesario un Gobierno efectivo y lo más rápido posible, aunque no ha respondido si es posible con un presidente en el exterior. Nuestra voluntad es afrontar este debate de investidura con total normalidad democrática. El presidente Puigdemont tiene todos los derechos, igual que cualquier otro diputado o diputada, a ser investido. Finalmente, esta reunión ha tenido que celebrarse en una agrupación de partidos nacionalistas europeos porque el Gobierno central ha prohibido el acceso a Puigdemont a la delegación de la Generalitat en Bruselas. Una decisión que Turrent ha calificado de intolerable y que estudiarán los servicios jurídicos de la Cámara. Desde el Ejecutivo central insisten en que harán lo posible para evitar una investidura a distancia. El Gobierno de España hará todo lo posible para que se cumpla la ley en España y esa es nuestra obligación. Y yo la voy a cumplir, como la cumplí cuando puse en marcha el 155. Interior ha reforzado la vigilancia en la frontera de cara a la sesión de investidura que está previsto que se convoque para el 30 de enero.